La cadena de televisión brasileña O Globo emitió un informe acerca del desmantelamiento de una banda de traficantes que robaba autos lujosos en Pontapura, Brasil, y los cambiaba por drogas en territorio paraguayo, específicamente en Pedro Juan Caballero. Elas vivían una aventura. A viagen comenzó en Pontapurã, Mato Grosso do Sul, destino Curitiba, no Paraná. Todo carro automático, nem sei que carro do diabo é este aqui. Jovens velozes e criminosas. De esta manera, Williane Campos do Amaral y Deleine Oliveira, ambas de 20 años, presumían las aventuras que vivían. Ellas eran las encargadas de cambiar los lujosos vehículos robados en Brasil por marihuana y cocaína en Paraguay. La cabecilla del grupo es otra mujer, Sonia Aparecida de Asís, quien fue la encargada de montar toda una estructura en Pontapurã que negociaba con traficantes paraguayos. El grupo cambiaba 10 autos por semana. Por cada auto recibían 10 a 20 kilos de marihuana y por cada 3 autos recibían 1 kilo de cocaína. Según la traficante, los autos eran vendidos como nuevos en Asunción. La droga paraguaya era transportada desde Pontapurã hasta Curitiba, donde otro brazo de este grupo la distribuía en Santa Catarina, San Paulo y Rio de Janeiro. La policía brasileña en este mega operativo detuvo a más de 27 personas, entre ellas sus cabecillas que, se presume, movían más de una tonelada de droga al mes. Aunque quisimos hablar con las autoridades de la Senat, nos dijeron que recién se están informando sobre la situación. .